El Departamento Canino es una dependencia municipal que tiene una función muy importante para la salud, tanto animal como humana. Su principal tarea, que es el control de la población canina mediante las esterilizaciones quirúrgicas, es la que intentamos hacer cada vez en más cantidad, porque es lo necesario y con la mejor calidad posible. Este hermoso edificio, que aparte muy funcional, como se diseñó desde un principio, nos va a permitir hacer esta tarea mejor. También le va a dar acceso a la comunidad por la ubicación que tiene en un punto estratégico de la ciudad y va a permitir que los ciudadanos accedan fácilmente para solicitar turnos y traer sus mascotas, tanto sea a esterilizar como así a realizar la vacunación antirrábica, que es fundamental, y las desparasitaciones. Es una obra que nos había encargado Ramón, nos había dicho también Cecilio, pero el principal impulsor y el que de alguna manera nos estaba diciendo día a día vamos a hacerlo de la mejor manera posible, pero también vamos a hacerlo con la colaboración de todos, era Ramón. Por eso mantuvimos muchas reuniones con todas las personas que desde hace mucho tiempo se venían preocupando por los animales en San Pedro, por nuestras mascotas, y que de alguna manera o de otra, por diferentes factores, no encontraban también, o tampoco, poder visualizar una obra como esta en San Pedro. Quizás por diferentes situaciones de las administraciones anteriores, o porque esta misma estaba planificando y quería tener también la oportunidad de hacer una obra de la calidad que se merecía. Bueno, yo creo que es un logro que no lo habíamos podido hacer, el municipio solamente, sino que lo hicimos juntos y quedó de la mejor manera, esto se hizo entre todos, y me parece un logro para toda la ciudadanía de San Pedro que tengamos un lugar de esta calidad, ubicado en este lugar, en un edificio que prácticamente estaba en desuso, y de hecho se parecía más a un basurero que otra cosa, y hoy tenemos, la verdad que un edificio espectacular. Ya lo van a ver cuando lo pasemos a visitar. Bueno, agradecerles por dejarme hablar en este acto, y bueno, tenemos que disfrutarlo, y tenemos que ponernos, como siempre, Ramón, a disposición de la gente, como nos enseñó Cecilio. Bueno, creo que en los últimos años ya sabemos que la centralidad de la salud pública fue fundamental en estos dos años de pandemia. Y esto es un enlabón más. Yo la verdad que el agradecimiento que tengo hacia Cecilio y hacia Ramón por poner todas las fichas a pleno en la salud, si bien, por supuesto que todo el resto de las áreas también son notables los avances en los asfaltos, en la obra pública, pero lo que a uno en su quintita ve y maneja, que es la salud pública, esta inauguración es fundamental. Agradecer a Marcela Jaines también y a todo el voluntariado que hay acerca de las redes de protección animal, que en estos meses que estoy en gestión hemos tenido varias reuniones y me han invitado a algunos encuentros virtuales por Zoom, y la verdad que he aprendido mucho de ellos, cómo la población canina, canina y felina, si no hacemos algo al respecto con castraciones masivas, en 10 años tenemos una población que va a superar a la humana. Tenemos que avanzar con castraciones masivas, eso quiere decir que tiene que ser más rápido que el índice de reproducción animal. Y no teníamos este lugar. Federico trabajaba en las condiciones que se podía, pero un lugar así es óptimo para llegar a esa meta, que es superar el nivel de reproducción animal. La verdad que lo primero que se me ocurre decir que hoy es un día para festejar, porque lo que vemos acá, este departamento, es el resultado de una lucha de muchos años. La veo ahí a Marcela, que es una de las representantes de un grupo de proteccionistas, pero sé que hay muchos grupos en San Pedro que luchan hace muchísimos años, antes de que nosotros llegáramos al gobierno, que vienen luchando incansablemente por los animales que quieren ser escuchados, que tenían muchas cosas para decirnos. Y por eso, en este día de alegría, lo primero que quiero hacer es agradecer, hace unos años que la conocí a Marcela, y vi cómo se emocionaba cuando me contaban todas las situaciones que ellos viven día a día para ayudar a los animales. Lamentablemente hay gente en San Pedro que también parece que no tiene corazón, porque los abandona. Animales que... Parece increíble que alguien sea capaz de abandonar a su mascota, y lamentablemente pasa. Por eso vemos muchos animales sueltos quizás en la vía pública, y el Estado tiene que hacer algo, y sin duda que nosotros lo vamos a hacer. Hace mucho que venimos trabajando y veníamos paso a paso. Yo siempre le decía a Marcela, vayamos paso a paso, paso a paso que vamos a ir logrando todo lo que necesitamos. Y ella me enseñó muchas cosas de esta situación, y yo se lo fui comentando al Intendente también, que le agradezco que me haya escuchado, porque la verdad que esto era muy importante, y cuando pudimos venir a ver este lugar, que estaba totalmente abandonado, destruido, era impresionante, Javier, ¿te acordás? Lo que era acá adentro era una locura, y bueno, fue la idea hacer el departamento carino, que en realidad es el departamento de salud animal, porque es para todos, para todos los animales domésticos, ¿no? Y empezamos a trabajar para instalar acá el departamento, y obviamente que eso empezó a circular, y muchos otros secretarios también querían tener este lugar. Por eso me anticipé y hablé rápido con el Intendente para asegurarme de que este lugar iba a ser para los animales. Así que me dio la derecha, se lo agradezco, porque el que decide es él, así que eso es muy importante, y me impulsó a seguir trabajando. En su momento lo conocimos también al veterinario, que fue un gran acierto haberte contratado, Federico. La verdad que sé que estás trabajando muchísimo, que por año hacés miles de castraciones, más de mil castraciones por año, y que siempre te impulsamos a hacer más, que hemos puesto a tu disposición todo lo que necesites para poder lograrlo, contratar más, algún veterinario más también. Y bueno, pero ahora te hemos involucrado en esto, porque vos también tuviste mucho que ver en el diseño de este lugar, porque vos trabajaste junto con los arquitectos, a quienes les agradecemos, que ahí lo veo, a los chicos, la verdad han trabajado todos juntos para lograr esto, donde acaba de haber un quirófano, un quirófano nuevo, la verdad, increíble, se van a hacer castraciones, vacunaciones, esterilizaciones. Hace muchos años que hemos asumido en el gobierno y encontramos todo destruido, y era difícil el primer día empezar a ocuparse de todo lo que había que hacer, pero hay que ir paso a paso, porque paso a paso vamos a construir un San Pedro como el que todos queremos. Tenemos que hacer la mejor ciudad de la provincia de Buenos Aires, y sin duda que ya tenemos la ciudad más linda de la provincia y hasta del país, porque estamos enamorados, y a veces los sanpedrinos no nos damos cuenta de la ciudad tan linda que tenemos, y tenemos que darle participación a todo el mundo, y las mascotas, que además son parte de nuestra familia, le tenemos que dar el lugar que merecen. Y acá lo entienden. Muchas gracias. 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 Gracias.